Digo, cuánto dolor siento de no poder hacer nada, absolutamente nada, por mis paisajes. He visto otros dos volcanes anteriores a esto y pensé que podíamos hacer un bingo solidario para recoger un poco de dinero y ayudar a esa gente tan necesitada. Cuanto más recaudemos con este bingo solidario, mucho más fácil será poder ayudar y que la gente que ha perdido sus casas esté un poquito mejor. Uno, dos, Cáceres, Badajo, bingo, bingo por ahí para Rupert.